¿Cómo escribo el cubano a pie? Bueno, mira, en primer lugar, yo escribo para el cubano a pie. Yo escribo para el viejito de Ardoblar, el bodeguero, el tipo que se siente en el parque a leer el periódico. Ese cubano que no tiene nada, el que hace una cola, una hora para hacer una guau, y que te lee y que te reconoce en la calle. Me he dedicado, fundamentalmente, a la prensa escrita. Y la prensa escrita he hecho de todo. He hecho muchos reportajes, muchas entrevistas, muchas crónicas. Pero siempre he pensado que el destino último del periodismo es el libro. Por eso he tratado de llevar al libro muchas de las cosas que he escrito. El periodismo literario necesita un espacio que actualmente no hay. No hay en ningún periódico, ni en revista. Cada día se le dudan más periodistas. Cada día hay menos espacio. El periodismo para mí es fidelidad, es compromiso, es dedicación, y, sobre todo, mucho respeto al lector. A ese lector que te lee, que te busca y que confía en lo que tú dices o que a veces polipiza con lo que tú dices. Pero siempre respetándolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!